Muy bien. Están en Winners. Vienen de ganarle a Master Oscar y a Iván. Eso es chido. Sí, es cierto. Yo estaba en este momento cuando estaba en Master Oscar y Iván. Creo que el sonido viene de la otra estación de acá. A ver, ¿puedes hablar? ¿Te hablo? Sí, sí, sí te captó. Muy bien. ¿Es igual que los de ellos? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Bueno, aquí me he con Roy. Voy a dar con un Bouncer. Ova yo creo que va a sacar... Ova es muy impredecido. Sí, Ova tiene todo el Rooster a su disposición. Ova va a sacar T. Ovit. Incinero. Incinero. Vamos a ir ajustando esto de una vez. ¿Dónde estamos? Sí, ya pueden empezar. Vamos a ir a este enfrentamiento. ¿Dónde puedo cambiar esta parte? Tres, dos, uno, go. Ya, vamos a este enfrentamiento. O sea, Final Destination. ¿Qué piensas de Final? Creo que es un stage un poquito como pequeñillo. Y jugar en dobles está algo tricky, ¿no? Es muy pequeño el stage, pero la Blast son fuera de arriba. No hay mucha diferencia con Bar. Es la que va a checar en el training. O sea, que la Blast superior es bastante, bastante alta. Ajá, sí. Eso es bueno. Es algo alto. Muy alto, pero sí. Muy bien. Buena ejecución por parte del equipo azul. Y later está offstage. Puede regresar sin problemas. Ahora, el buen Neutral B. Esa es una opción muy buena ahora, sí. O sea, que será un premio rápido. Bueno, este stage puede ser mucho más, ¿verdad? 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 Sí, siendo que Incy está pesadito, está gordo. Pero aquí, bueno, por el stop, va a ganar todo el equipo azul, ya que Opa está haciendo un buen trabajo de tanque. Tanque, sí, está tanqueando. A pesar de no ser el grappler gordo, está tanqueando muy bien las stocks. Situación offstage. Opa, stage espécame a Dara, ¿se era suficiente? No. ¿Buen Sideway? Sí, bueno, el equipo azul es el equipo rojo. ¿Cómo se llama? ¡Oh, no! Pero el equipo azul es el equipo azul. Pero el equipo azul es el equipo azul. Lo que debe hacer es, el uso directo por René, por Zinner, ya que la suesta está ganando demasiado. Sí, está como que... Pero si se las quita rápido a Zinner, se la da a robar ahí. Cierto. Muy buena string por parte de M.I.V. está fuera del stage. Opa, regresa. Excelente dash attack. Y apoya a su compañero. Los dos sitios. ¡Qué bonito llegó ahí el domadara! Sí, bien. ¿Dónde está con Madara? Llegando y bueno. El último turno que quedó en el momento del jugador. ¿Sí? ¿Un jugador? 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 ¿Qué rayos fue eso? No pegándose por todos. El armor del Zephyr no se lo quita nada. Nada. Ah, güey. Le valió verga. Le valió verga el armor. Pinche insi. No. Y ahora, bueno. Oba tiene muy poco porcentaje. Madara tiene bastante. Aún así es un personaje gordo. Claro. Y es un jugador, pero Oba tiene un jugador. No se puede ver. Oh, sí. Si, bastante bien. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí nada. Vamos a hacer un pequeño ajuste Para que se puedan ver nuestros nombres Y uno a cero Ya, ya se pueden apreciar nuestros nombres Listo Y bien Pues estuvo interesante este enfrentamiento De golpes inesperados, totalmente inesperados Ahí lo que vi, que paso Es que el sidebiden sin horror Como que jaló a los tres Si, es que el sidebiden sin horror Tiene un hitbox bastante grande Incluso cuando el le pega a su enemigo Tiene un hitbox activo muy fuerte Y el armor, el armor que tiene También le valió, le pegó ahí Madara y se lo llevó entre las patas Se llevó a todos De repente todos se explosaron Y bueno, vimos que no hay cambio de personaje Los dos se sintieron más que cómodos Yo diría que confundidos de lo que pasó Yo creo que sí Vaya, hasta yo estaba confundido Y vamos al juego ahora Bien Battlefield Chile Yo creo que va a beneficiar Otra vez a los personajes pesados Más que nada Y les va a dar Unas mejores opciones para poder landear Y que no haya tantas confusiones Con esos sidebids Tanto de P como de De Incy Y ahí vimos como cambiaron de repente De pareja Pausa que estaba Con el incinerador Que no funcionó Y Oba dijo Bueno, vamos a hacer un cambio Y fue otra pausa Justamente acabo de ver eso En Twitter Dice Que si te pegan un forward Smash o un golpe fuerte en el shield Tendrás un shieldstone muy fuerte Muy, muy fuerte Pero si Pete alcanza a poner el escudo Que es su downbeat Su downspecial El escudo se rompe No tiene shield No back Y tampoco shield Este Te empuja Y queda perfecto Para castigar con un smash Con cualquier otra cosa Que es mejor opción Sí Es mejor opción el downbeat Cuando es un movimiento Que te va a pegar por uno horizontal Por atras o por enfrente No por arriba Es mejor opción utilizar el downbeat de Pete Creo que tampoco Que el shield Tampoco por abajo No, alguna vez yo vi matar a Este Aunque puso ese Ah, ni por arriba ni por abajo Ok, va Pero si, si Si vi ese detallito Por ahí Está interesante Uy, el forward, tío Y ya el side Y ya con eso Ya Si, si, si Es lo que está gordito Pero 160 Y ya con 170 Se va cualquiera Oh Oh, estaba secuestrando Bueno Pee por madera Casi responde Ay, sandwich ¿Qué es eso? Sí Da un draw ¿Qué? Sí Juntos Ay, el time Y al forward Estal Dios mío Y lo peor de todo Fue que fue efectivo Buen downer Meep Meep sigue offstage Excelente forma De recuperarse Sí Ya Ya Sería legal Uh, buen up Más por parte de Orva Y el side Le pega hasta su compañero Yo creo que Uy Esa opción de Oroship De Lobby Fue excelente Excelente Later Compeando a mí Lo choculeando Ya alcanza a regresar Al stage Parece ser que el equipo rojo En este momento Tiene más control En el stage Que el equipo azul Tiene un poquito De miedo Porque Hay respeto Tener dos stocks Abajo Y tener ese porcentaje Yo no vi que mojante Las dos dos campeones Pero ahorita ya la Tiene Oh batería Uy no Later se acaba de llevar A sus compañeros Por error Ya estamos Parejos Ahora otra vez Excelente Definitivamente Oh no Ay eso me dio miedo Forward smash Oh Madraustich Yo creo que Madra Siempre Para Sí 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 Todavía está ahí SideBee Se lo lleva Oh Qué gordo Excelente DI Por parte de Later Ok ¿Qué vamos a ver? Backdrow Y hablando de gordos Bowser Oh Y el forward smash Ah Del forward smash De Roy Yo creo que ya Casi nadie se salva Sí Sí Tiene muy poco porcentaje Bueno Menos que el equipo rojo Oh Dios mío ¿Será? ¿Será que? No Excelente recuperación Por parte de Madra La parte superior Qué bonito Parry Yo creo que Se lo va a dar ¿Verdad? Ah Ah Fue suficiente Y aquí El equipo azul Es el ganador Aquí Oba Carreando a Leira Una vez más Oh Dios mío Esto fue Bastante interesante Tener dos grapplers Dos grapplers Y dos personajes Que hacen el daño Creo que es una buena Combinación para un equipo De dobles Claro que sí Aparte Bueno Estaban en winner Yo creo que ahorita En losers Van a empezar a adaptar Un poquito mejor Madar en minfi Y pues bueno A ver hasta qué ronda llega Sí Gracias A ver hasta qué ronda ¿Verdad?